Hola a todos y bienvenidos aquí al canal de Domina la Magia. ¿Qué tal? Yo soy Borja Montoni y estoy con un amigo, con un alumno, con un magazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Iñaki? Pues muy bien, la verdad es que súper bien. Está aquí porque viene a contarnos un poco también cuál ha sido su experiencia en el instituto y cómo es la vida de una persona que empezó haciendo magia por afición y que ahora pues lleva la afición a una pasión, ¿no? Pues sí, la verdad es que empezó todo como un juego y a raíz del instituto parece que incluso se puede sacar algún rédito de esto. Así que bueno, antes de empezar explícanos un poco Iñaki quién eres tú y cómo llegaste a la magia. Pues bueno, yo soy, como ha dicho Borja, yo soy Iñaki y soy como por decirlo de alguna manera mago a tiempo parcial porque tengo mi profesión, me dedico a la fisioterapia, a la osteopatía, pero tengo como afición o pasión la magia. Empecé como prácticamente todos desde pequeñito, con el Magia Borràs y compañía. Y bueno, por circunstancias de la vida lo fui medio llevando, medio dejando hasta que tuve una lesión fuerte y a partir de ahí empecé a coger otra vez los libros, descubrí el canal de Borja, me metí en el instituto y dos años después aquí estoy. Aunque él es un poco tímido y no lo quiere decir, bueno, aquí tenéis el premio que ganó en la graduación del Instituto de Magia, el premio al público. Sí, la verdad es que fue un momento espectacular, totalmente, y os lo digo de corazón, inesperado para mí. Y la verdad es que desde la graduación, digamos que ha pegado un subidón todo esto, tengo algún bolillo suelto, conseguí cumplir mi sueño de debutar como mago oficial. Qué menudo lanzamiento primero en un teatro grande. Vaya, vaya, vaya. Y además sales y encima te dan un premio del público, o sea que digamos que mejor creo que lo voy a dejar ya, porque mejor que esto no lo puedo hacer ya. No, bueno, la verdad es que Iñakita es una persona que lleva desde el comienzo, los dos años, y usted acaba de hacer toda la formación, y para el que no lo sepa, en la graduación que hacemos cada año, como novedad de este último año, pues se me ocurrió hacer un concurso para ciertos alumnos, no todos podían actuar, sino los que yo veía más preparados y que más compromiso habían tenido durante ese año. Y bueno, la cuestión es que varios probaron, algunos pudieron entrar, otros no, y bueno, tú, aparte de pasar el corte, pues oye, te vas tú el premio del público con tu rutina original, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo fue ese camino de crear una cosa tuya original propia. Pues la verdad es que, de hecho, la idea vino un poco a raíz del Magic Summit del primer año, que tuvimos unas clases con Julio Montoro y se quedó allí en el tintero, y una de las cosas que nos dicen en el instituto es que si tenéis una buena idea, os la apuntáis, y quién sabe si esa idea puede fructificar un poquito más para adelante. Puede ser que esa idea, ¿no? Tienes, al principio estás con ella y no le encuentras la salida, pero es verdad que cuando dejas a veces en barbecho esa idea, de repente, en otras horas, ¿no? Sí, de repente, coges un día cualquier chorrada, automáticamente se crea una conexión en tu cerebro y dices, ya lo tengo. Y a partir de ahí es cuestión de pensar, darle vueltas, machacar mucho a los profesores para que te ayuden y tirar esto hacia adelante. Tuve la suerte de estar entre los ocho que pudimos actuar y tuve la súper suerte de que la idea gustó y me dieron el premio. Así que... ¿Cómo has ido manejando tú estos dos años de formación en el Instituto de Marcial? Pues la verdad es que estos dos años se han pasado súper rápido. Estás toda la semana con las ansias de que llegue tu día, que se te libera la clase para ver qué te traen esta semana. Y cuando no se liberaba por cualquier cosa... Y cuando no se liberaba, mensaje a Borja, Facebook, e-mail a soporte. Oye, ¿qué pasa? ¿No? Se nos ha caído, no sé qué, pero mañana lo tenéis. Vale, vale, no pasa nada. Como agua de maña. Exacto. Y también crear la familia, que realmente lo que hemos hecho es crear una pequeña familia del Instituto de Magia, que estamos en contacto permanente mediante el grupo de Facebook, mediante Whatsapps, Instagrams y todo eso. Hemos creado una red. Oye, estoy practicando esto. ¿Qué os parece? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y tienes como un segundo backup de los profesores y de los compañeros. Sí, porque no solamente se enseña con maestros, que también, ¿no? Los maestros son muy importantes, pero al final también rodearte de gente que esté en tu misma sintonía. Porque aquí en el canal somos mucha gente y hay gente de su padre y su madre, de todo el mundo, de todas las partes de la tierra y al final es más difícil, ¿no? Generar círculos. Pero en el Instituto, claro, es que al final estás en una comunidad muy cerrada, muy exclusiva, por decirlo así. Y al final acabas haciendo, bueno, me consta que tenéis vuestro grupo cerrado y que habláis y que, ¿no? Sí, la verdad, tenemos contacto, incluso en el grupo tenemos gente que está en Argentina, en Chile, y entonces te levantas por la mañana y ves toda la conversación que han tenido la gente que está en Latinoamérica y supongo que a ellos les pasa lo mismo con las conversaciones que tenemos nosotros. Sí, o sea, digamos como que el Instituto de Magia ha sido de pronto esa entrada, ¿no? A este mundo para organizar todo lo que tú tenías, porque tú llevabas mucho tiempo también aprendiendo magia. O sea, que tú te metiste en el Instituto ya sabiendo magia, ¿no? Sí, yo empecé como casi todos los de mi generación, mediante libros, compras de él, esto es magia, típico y tópico, como el tuyo, que fue tu primer libro igual. Y llega un momento que aprendes muchas técnicas, pero que te quedas estancado porque no consigues que tu magia se perciba como magia, sino como algo curioso, como un truco, ¿no? O sea, que oye, no, se te ha visto un poco... Sí, no sé qué, ah, es que esto tienes por aquí, esto no sé qué, y al final te quedas un poco deprimido. Después de 10 años te digan eso. Exacto, dices, y descubrí, a raíz de querer aprender cómo se lanza una carta para arriba, descubrí a Borja. Anda. Salió el Instituto y, bueno, me hice un poco el remolón, pero después me metí a tope con ello y hasta el final, y es de las mejores cosas que he hecho. Te hiciste el remolón porque pasó lo que he dicho justo antes del inicio de este vídeo, que dejaste pasar la oportunidad de meterte al final. Sí, la verdad es que sí, dejé pasar la primera oportunidad de la oferta de lanzamiento, yo estaba suscrito al newsletter del EM y tal, lo dejé pasar porque no sé si sí o si no, y a la que volvió a salir otra oferta, que tuve suerte, que no tardó mucho, pero cogí al vuelo y para adentro hasta el final. Qué guay. Pues a mí me alegra que alumnos como él, y tengo alumnos por todo el mundo, de hecho la graduación vinieron gente de Ecuador y de Perú a la graduación para que les pusiéramos el PIN y les dieramos el diploma y todo, la verdad que ese día me gustó mucho, pero yo creo que lo que más valora de vosotros también es que ahora es como ha sido como el Instituto de Magia, ha sido como esa primera gran escuela para que ahora vosotros también continuéis. Cuéntanos un poco cómo es ahora tu día a día, o sea, qué pasos ahora, cómo te sientes tú después del Instituto de Magia. Pues la verdad es que después del Instituto de Magia he conseguido entrar con otro profesor a seguir dando clases, a seguir formándome, a seguir construyendo mejor la magia. Mucho más profesional. El Instituto de Magia es el punto de partida, que puedes volver a revisar todas las clases que tenemos y eso siempre te va a dar mejoras y a partir de ahí hay que seguir añadiendo más conocimiento, más construcción, más técnica, más teoría y es lo que va a hacer que poco a poco la magia que tú haces suba de nivel y la gente alucine pepinillos con los juegos y los efectos que tú les propongas. Y siempre se ha dicho que el conocimiento no ocupa lugar y en el caso de la magia, bueno, lo que ocupan son las barajas y los libros, pero realmente saberlo no ocupa y es súper recomendable seguir formándose. Y bueno, para el que no lo sepa, aquí tiene también un canal, un blog, un blog escrito. Cuéntanos un poco de este proyecto. Pues lo empecé, de hecho, con unos amigos, estaba hablando de, ostras, pues no sé si empezar con un canal de YouTube así de magia y tal, y me dijeron, ostras, canal de YouTube yo no lo veo y un blog, eso lo veo más. Y empecé el día de mi cumpleaños con mi blog de Magia con K y empecé con una tontería en plan de, bueno, pues si se lo leen cuatro amigos, pues todo eso que me llevo, ¿no? Y al final, pues parece que va cogiendo ritmo, voy haciendo entradas lo más regular que puedo, porque claro, a veces con el trabajo y tal no puedo, pero intento hacer entrevistas a magos, doy mi visión de lo que yo hago, de cómo lo hago, si veo espectáculos, si veo experiencias, tiendas, cómo yo vivo la magia. Y al final lo que vais a encontrar, si os metéis en el blog, es eso, es mi vía mágica. ¡Qué guay! Pues así que ya sabéis, os dejaré de todas formas abajo el enlace del blog para que pinchéis y lo echéis un vistazo. Y es muy interesante porque además haces algunas cositas muy chulas de tapetes, haces una cosa... Sí, bueno, como no tenía suficiente trabajo, pues me puse a hacer un poco de bricolaje y tal y que cual, y bueno, me metí con el tema de los tapetes porque creo que el tapete, así como Bosca tiene este tan fantástico, creo que el tapete es el escenario del mago. A mí me encanta la magia de cerca, me encanta la magia con las cartas, y tener un tapete que marque un poco la diferencia, creo que te da otro nivel, más que el tapete verde típico y tópico que tenemos todos en casa con el redondel de dejar la Coca-Cola encima, tener un tapete, exacto, entonces tener el tapete bonito para hacer los shows y tal, creo que te da como un status extra para de cara al público que la gente diga, ostras, este tío pilota, no sé si será bueno o malo, pero pilota. Pero eso pilota, así es como el que tiene un traje, ¿no? El que sale a trabajar con un traje que se ve... Arrugado y sucio. Arrugado, sucio y... O con un buen traje. O con un traje de Armani o de lo que sea, ¿no? Bien planchadito, limpio. Así que bueno, os digo que os dejo abajo el link en la descripción. Pues muchas gracias, niña, que espero que os haya gustado esta mini entrevista que hemos hecho, también para acercaros que las personas que están arrancando en el mundo de la magia, que podáis conseguir llegar a tener hasta premios, ¿no? Vaya. Si os trabajáis, si os esforzáis, pero sobre todo que personas como tú que nos estás viendo podrías estar aquí dentro de muy poco tiempo, porque Iñaki empezó pues lo mismo, sin conocerme de nada. Vaya. Y al final pues ha conseguido grandes cosas en la magia, así que... Y dos años después, aquí estoy. Así que espero que os haya gustado este vídeo, esta entrevista. Si os ha gustado, dejad un me gusta y un comentario comentando qué parte os ha gustado más o con cuál os identificáis más. Y nosotros os dejamos aquí también por aquí los enlaces que hemos dicho y sobre todo un nuevo vídeo para que veáis si acabáis de llegar al canal. Así que así os podéis suscribir después si os gusta este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo y que la magia os acompañe. Adiós.